Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces Y ninguna son igual No te rías, canario, no te rías jamás Bueno, ahora amigos, amigas, cuando ya la parranda Abandone el escenario No, si antes, Miguel, ya te un piquito por ahí Decir que esta parranda la conozco también desde hace un montón de años Ahora, amigos, amigas, los vamos para ingenio Los vamos para ingenio porque desde ese municipio Lo viene la parranda que cierra El acto de este primer encuentro de parranda 2017 Ciudad de Telde La parranda para ingenio Una parranda que está en todas y cada una también de las romerías Sinceramente, tiene grande folclorista Esta noche lo demuestra Y estoy seguro Que si Telde lo sentimos orgulloso, ingenio Tiene que sentirse mucho más por tener esta parranda en funcionamiento Ahora hablamos con su director o con la persona encargada Que quiera usar el micro y la palabra Digo que es la última Pero queremos que entre todos Los chamos una copita de confraternidad Para sin tener fuerza para el 2018 Hacer en otro lugar de Telde el segundo encuentro de parrandas La persona encargada de hablar De esta parranda para ingenio Buenas noches, Yurena Buenas noches a todos ¿Cuántos años participando en la parranda? Pues ya llevamos desde el 2015 Llevamos poco, relativamente poco Pero ya hemos hecho un buen grupo familiar Porque consideramos a todos y cada uno parte de nuestra familia ¿De dónde saca el tiempo para ingenio Para estar en todos y cada uno de los rincones que se le invitan? Pues buscamos el momento todos Si no puede uno, va el otro Pero siempre se puede El que se organice puede ¿Quién es el ambamate de la parranda? ¿El amigo Pedro? Ese, ese El amigo Pedro, ¿verdad? No puedo decir lo contrario porque es mi padre Ah, es tu padre De tal palo Bueno Ahora mismo están colocados Tienes el micro para decir todo lo que tú quieras Que yo no te he querido preguntar Y tú quieres expresarlo esta noche Pues nada, queremos agradecer a todos Que nos hayan contado con nosotros Para colaborar en este evento Nos gustaría también ¿Cómo se dice? Dedicar las canciones al señor A Nino Jiménez Al homenajeado Y nada, esperemos que esto sea el comienzo De una larga temporada De encuentros culturales y de parrandas Es lo que nos gusta Sinceramente Todas las personas Todas las parrandas Ha iniciado el primer tema Para ese hombre Que tanto conocemos Que tanto mima Mima Cuida la cultura Nino Jiménez Esperando y deseando El nombre de todas las parrandas De todas Que muy pronto Esté Con su timple Como él lo sabe hacer Bueno, Yorena Ya empezamos ¿Con qué tema? Somos costeros Somos costeros Cuando Una canaria Una canaria ¿Verdad? ¿Cómo ves el folclore por ingenio, Yorena? En ingenio hay muchos profesionales Hay muchos profesionales El folclore es maravilloso En todas partes de la isla, ¿no? Pero en ingenio tenemos muchos grandes profesionales Sinceramente sí Pero ustedes están en todos Y cada uno de los sitios Y sin duda Esta noche Él demuestra una vez Que sabe conectar Con las Con las cuerdas Sabe con Interpretar la pose Lo van a hacer Lo van a demostrar Con nada, Yorena Ya te dejamos Cuando Cuando Pedro Diga ya Te dejamos Para que cierres tú Este acto Somos costeros Arreando velas Largando el viento La rumba en tela Echaron ventorrillero Curronera Con tu rojo Hoy no cantamos Arrena fresca Hoy le donamos Viva la fiesta Echaron ventorrillero Curronera Con tu rojo El roncote no brinda, compadre Porque pegue de altura y pelea Pero déjelo Pero déjelo estar Que yo tenga Buena línea Y canadela buena Es moreno Mi niño Y tan alto Que no pasa Su volvo Esta puerta Yo soy chica Y también Morenita Entradita En cintura Y dispuesta Somos costeros Arreando velas Largando el viento La rumba en tela Echaron ventorrillero Curronera Con su rojo Ay, le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche lo encojo en la taifa Y después lo trasmayo a la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De querer, de querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita Que el llenar fue el pesto con la fiesta Somos costeros Arreando velas Largando el viento La rumba en tela Echaron ventorrillero Curronera Con su rojo Hoy nos cantamos Sartina fresca Hoy preonamos Viva la fiesta Echaron ventorrillero Curronera Con su rojo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que bonito es Bajamar Que bonita la palaia Para el norte Para la ploña Escuchando su panzal Mira como muere el día Por el enca horizonte El sol que brilla Salta el voce A pintar la tierra mía De la ploña Y de la ploña Del sol que brilla Y de la ploña Y de la ploña Como feliz bendición Ay, baja más Piedra de Anaga te esconde Déjame besar tu nombre Con mi sencilla canción Qué bonito Bajamar Qué bonita la caballa Para correr para la playa Escuchando su cantar Mira cómo moriría Por el eco al horizonte El sol que brilla hasta el norte Ay, baja la tierra mía Ay, baja más Mi pueblecito norteño Dios te quiso dir el peño Como feliz bendición Ay, baja más Piedra de Anaga te esconde Déjame besar tu nombre Con mi sencilla canción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvígame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvígame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor Olvígame Odíame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca puedes Con los sentimientos de mi corazón Odíame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca puedes Con los sentimientos de mi corazón No me engañes Con los sentimientos de mi corazón No me engañes Por favor Olvídame si quieres Con los sentimientos de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame. Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame. Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame. Odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres, pero nunca juegues. Con los sentimientos de mi corazón, odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres, pero nunca juegues. Con los sentimientos de mi corazón. Odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres, pero nunca juegues. Con los sentimientos de mi corazón, odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres, pero nunca juegues. Con los sentimientos de mi corazón. Con los sentimientos de mi corazón, odiame si quieres, pero nunca juegues. Con los sentimientos de mi corazón. Con los sentimientos de mi corazón, odiame si quieres, pero nunca juegues. Cuando quieren son sin ceba, cuando quieren son sin ceba Y entregan el corazón Y me acuerdo de mi madre Y donde ella vivía, donde mi padre cantaba, a la que ella se volía Isla de mi gran canaria Donde habrá algo mejor, con sus playas tan hermosas, donde brilla tanto el sol Yo nací en una isla Rodeada de montaña España va por el mar España va por el mar Y se llama Gran Canaria Cantando te pongo el alma Y todo mi corazón Y con todo mi cariño Y con todo mi cariño Te dedico mi canción Y me acuerdo de mi madre Y donde ella vivía, donde mi padre cantaba, a la que ella se volía Isla de mi gran canaria Y donde habrá algo mejor, con sus playas tan hermosas, donde brilla tanto el sol Muchas gracias Y con eso tenemos que Star 약간 Y con esa gran canaria Y con esa gran canaria De colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arcoíris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pí Y por esto los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por esto los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores te viste en los campos de la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores te viste en los campos de la primavera Y por esto los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por esto los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por esto los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Muchas gracias. Este es un amigo y un cura que está aquí, Vicente Quintana, al escenario, por favor, que le toque a usted entregarle a la parranda para ingenio este detalle. El aplauso para uno de los curas más famosos de aquí, de la ciudad de Telde, Vicente Quintana, de la Cuesas. Un detalle. Vicente, por aquí. Bien, amigo, la fotito, como siempre, mira para ahí. Don Vicente, la palabra es para usted, para que usted diga lo que usted quiera en este pueblo que también conoce y tanto quiere. Es un peligro que yo coja el micro en la mano, ¿eh? Porque, bueno, la primera aclaración es que hay un problema aquí, porque dice que esta gente va a misa. Y resulta que yo no voy a misa, pues yo nunca me encuentro con ellos, más o menos, ¿no? Bueno, segundo, Enrique, este que está aquí a mi derecha, desde hace aproximadamente 40 años, nos conocemos. Y él formaba parte de un grupo de niños que yo formé en Carrizal. Y él lo dirigía. Es decir, que es de una escuela ya muy veterana y que mantenemos unas relaciones grandes. Enrique participó en una carroza que fue de Carrizal a Teror, rompiendo las normas de que eran municipales. Y el municipio de Ingenio llevó dos carrozas, la de Ingenio y la del Carrizal. La del Carrizal, con mucha modestia, fue la primera. Busquen en los periódicos de ese año, de 1975, y verán que el Carrizal fue la primera. Ay, qué vanidades, qué vanidades, Enrique, qué vanidades. Pues, Enrique, para ti y para todo tu grupo, esta pintadera, que además creo que tiene que ver con esta camiseta. Ser canario un orgullo, por eso nosotros estamos todos orgullosos de estar esta noche aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, amigos, si quieres decir algo en nombre del grupo. Yo en nombre del grupo quiero decir que son unos grandes compañeros, son maravillosos para mí. Y estoy muy contento de estar en ellos, aunque llevo poco tiempo, llevo un año nada más. Pero estoy encantado de estar con ellos. Bien, amigos, con el aplauso, don Vicente, no se vaya, don Vicente, no se vaya, quédese, quédese por allí. Con el aplauso de todos ustedes, despedimos la parranda para Ingenio, pero no a su director, que tiene que quedarse con nosotros en el escenario. Pero la parranda, les decimos hasta el próximo año, que lo vemos en algún lugar de esta ciudad de Telde, incluso puede ser también fuera de ello, porque ustedes vienen de Ingenio. Amigos, amigas, adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Se ha terminado el primer encuentro de parranda, ciudad de Telde. Tres personas que se ha dedicado esta noche. Primero, a la señora del que está en el uso de la palabra, Teresa Sánchez, por parte del Patronato de Fiesta. Las canciones de los cinco grupos, porque así lo quisieron desde el primer momento, al querido Nino Jiménez. Y, como no, el reconocimiento más que merecido al compañero y amigo Agustín Pérez Cabrera. Yo pido la presencia de todas las autoridades que se encuentren en la plaza, en el escenario, de los cinco directores de los grupos, en el escenario, y de todas aquellas personas que se le ha hecho el reconocimiento. Y la parranda, por supuesto, el grupo, por supuesto, de la sal. Todos y cada uno, los que quieran acompañarlo para hacer la última foto de esta noche. No, si antes, gracias a todos y cada uno, al equipo de Megafonía, que dirige el buen amigo Jordi Brito, que está en todos los actos que se le invita. Esta noche está con nosotros, sinceramente, yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que esto salga bien y el chiquillo se merece un aplauso de todos nosotros, amigos. Todas aquellas personas que han colaborado de una forma o de otra en este acto, que suba al escenario. Señores concejales, todos que estén aquí, que suban al escenario. Para, entre todo, despedir esta primera edición... ...como recuerdo al señor concejal Juan Francisco Martel. También vamos a hacerle a Julia Martel también, a José Suárez en representación del Partido Popular de Telde. Sí, 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 Sonsole Martín, perdona, Sonsole mi niña, pero cómo es posible que te haya dejado yo. Dice, dice bienaventurado las últimas porque ella será la primera, ¿eh? Vale, vale, venga. Sonsole Martín, yo no sé si hay alguien más del ayuntamiento, si no es así, amigos y amigas. Bueno, pido la presencia de un representante de las dos cámaras. Simplemente esto es un pequeño recuerdo por el paso del primer encuentro de Parranda, Ciudad de Telde. Emilio transmite a la Ustín lo bien que se ha aportado el público en este reconocimiento, esperando y deseándolo, decírselo más pronto que tarde. Por aquí esta gran mujer trabajadora, siempre con los medios de comunicación, el aplauso también para ella. Nunca más morirá.